Después de realizar mis prácticas, cuando me contrataron, sentí sobre todo una gran emoción por poder dedicarme a lo que tanto tiempo había dedicado, sobre todo en una empresa con tanto renombre y en el ámbito además internacional y que hubiesen dedicado esa empatía, se hubiesen dedicado a darme esa bienvenida, esa confianza para dejarme desarrollar como yo quisiese, eso es lo que sobre todo me llenó de bastante emoción. Maquetar sobre todo el tema de la web, todos los estilos, cómo se ve, cómo funciona la interacción con el usuario, la interacción con los datos que nos llegan desde la base de datos o de otras aplicaciones externas y sobre todo me centro en la interacción con el usuario y el tema visible. Las ideas que debe tener un desarrollador sobre todo son paciencia, capacidad para llevar a cabo muchas tareas distintas, tener también mucha capacidad de empatía con sus compañeros, saber entenderse con los compañeros, poder leer el código de tus compañeros, preguntarles, entender más o menos qué es lo que estaban pensando en ese momento para poder tú desarrollar a partir de lo que ellos han hecho anteriormente y sobre todo habilidades técnicas, depende de lo que te dediques si quieres en el tema visual pues todo lo que sea html, css, javascript y algún algún framework sería lo ideal. La formación de MasterD sí que se adecua a las necesidades del mercado laboral porque te enseña las bases para poder seguir desarrollándote profesionalmente por tu cuenta, para ser autodidacta, precisamente algo muy importante en el terreno informático y a la hora de llegar a una empresa es precisamente de las aptitudes que más se valoran. Mi próxima meta, mi próximo sueño precisamente sería dedicarme todavía más en profundidad al desarrollo web, ya no sólo en el terreno visual o en el front, sino también en un terreno más, digamos, no tangible, algo más alejado del usuario y que me permita poder hacer aplicaciones web, incluso aplicaciones móvil, de una manera más autónoma. Recomendaría MasterD porque es una manera de estudiar completamente distinta a la convencional, te ayuda a tener un poquito más de autonomía, a organizarte los contenidos, saber a qué debes dedicar tiempo según tus habilidades, según cómo te veas en tu trabajo, en tus prácticas y creo que es algo realmente importante de lo que no funciona en la educación pública. ¡Gracias!